A pesar de sus esfuerzos, los administradores de quiebras solo han conseguido recuperar una parte de los 160 millones de dólares americanos, 215 millones de dólares canadienses, que se adeudan a los acreedores. Según un post publicado el 8 de mayo por Miller Thompson, el bufete de abogados que representa a los usuarios del desaparecido exchange de criptomonedas Guadriga Zikis, la distribución provisional de los fondos vinculados al procedimiento de quiebras se programará en las próximas semanas. El administrador de quiebras Ernest Yom anunció la distribución provisional en consulta con los inspectores del patrimonio. En un futuro próximo, el administrador publicará un aviso a los usuarios afectados con detalles sobre la forma y el procedimiento de la distribución. Según Miller Thompson, se espera que un pequeño número de usuarios afectados reciba un aviso de desestimación de reclamación, lo que significa que la reclamación de la credor ha sido revisada o desestimada en el proceso de quiebra. Si has recibido un aviso de desestimación, tiene derecho a apelar la decisión, explicó Miller Thompson, añadiendo. El primer paso es revisar los motivos de la revisión o desautorización y recopilar las pruebas necesarias para respaldar su reclamo. En este caso, lo más probable es que el administrador haya emitido un aviso de desestimación si hubo una discrepancia en su prueba de reclamo. Wadriga CX, en su día el exchange de criptomonedas más grande de Canadá, se declaró insolvente en febrero de 2019, poco después de que su cofundador Gerald Katen falleciera en la India, llevándose a la tumba las claves privadas de los sistemas de almacenamiento offline de Wadriga CX. Según la Comisión de Valores de Ontario, OSC, Wadriga CX debe a sus clientes afectados unos 160 millones de dólares americanos. Además de perder el acceso al almacenamiento en frío, la OSC alega que Katen realizó pérdidas de 86 millones de dólares americanos en operaciones, con criptomonedas en la plataforma Wadriga CX, que luego cubrió con fondos de los usuarios. Desde entonces, el administrado de quiebras Ernst & Young ha recuperado activos por valor de 34.3 millones de dólares americanos. No identificamos ningún otro activo más allá de los identificados por Ernst & Young, escribió la OSC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!